A ocho meses de su muerte, el actor Diego Berti aparece en el tráiler de la película Soltera, casada, viuda, divorciada, dirigida por Aní Alba Helfer y protagonizada por Yanela Neira, Katia Condos, Milene Vásquez y Patricia Portocarrero. En el avance se muestran las últimas escenas actorales del recordado intérprete. Según la productora de esta cinta, Diego Berti tiene un papel importante en el rodaje, por lo que la noticia de su muerte sorprendió a todo el elenco. Él en la película interpreta a Leonardo, expareja del personaje que encarna Katia Condos. Fue un golpe durísimo para el elenco enterarse de que Berti falleció tras caer desde lo alto de un edificio en Miraflores, ya que muchos eran amigos del intérprete y además la película se encontraba en los últimos días de rodaje, comentó la productora en una entrevista. El actor, que falleció a la edad de los 54 años, tuvo participación en producciones nacionales como Natacha, Leonela muriendo de amor y De vuelta al barrio. También participó en producciones internacionales como Esto huele mal y Tiempo final. La comedia peruana, que tiene como mensaje volver a reunirte con tus amistades del pasado, tiene como fecha de estreno en cines el 20 de abril. La película realizada por la saga producciones será el primer legado que dejó Berti para cine peruano tras su muerte.